Usted también ¿Por qué no trajo el presidente? ¿Qué pensó? ¿Cómo que no? ¿Qué quisieron o qué? ¿Qué hicieron o qué? ¿Qué hacen? No hombre, les digo No, no, si así es Y yo se los digo en su cara Que nomás cuando andan que el voto Andan que se valga medio Lo abrazan, lo besan Y ya nomás agarran el puesto ¿Y qué es lo que hacen? Ni te conozco ¿Ya sacaron la foto? ¿Cómo ves señora? Nomás vienen a sacarse la foto Nomás para Para tener que andan acá Pero no De nada sirve Bueno Pues seguimos aquí En la comunidad de Flores García La gente molesta Las fotografías solamente Parte de la autoridad municipal Nomás vienen a la foto Lo han dicho Si saben los estragos Que ha hecho Cae Una despensa No la han visto Así es esto No, pero está chido Oye pues todos Venimos a como que a pasearnos ¿Verdad? Como que de cotorreo No, no, no Trajimos puros a cotorrear A pasearnos Para la foto Pues vean Falta el bikini nomás Un bronceador Me hizo falta Aquí hay gente Niños que están No cenan Oiga Esto es Usted puede ver Los jefes de departamento Y yo no me callo Para decirles en su cara Que vienen Vean Para la bendiga fotografía Ustedes vean Ustedes juzguen A mí no me echen la culpa Yo no voté por él A mí no me echen la culpa Yo no me vendí Ahorita vamos a hacer Que chille la ardilla ¿Verdad? Hola mija Sigue correteando votos ¿Ya ves? Ahí está Vean Vean Si saben Si saben La gente que viene Y se los digo Con todo respeto Para todos Si ven que aquí hay desastres Les voy a traer algo Véngase Necesitamos ayuda ahorita O sea No, ya se sacaron muchas fotos Y al rato No hombre Que los desastres ¿Cuál es? Ahorita voy Es una desastre Es una desastre Si vamos por los desastres No nada más una calle Ni dos Todos Toda la colonia Si No, si los entiendo 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 su enojo Vean Nomás Cómo están Vean nomás Para que se fijen Por quién votan Ahí está Pero es que ustedes Los eligieron Se amenazaron La gente Tenemos Delegado a huevo Ah, ándele Pues ahí está Paisanos Para que vean Que no es mentira Lo que yo les he dicho Siempre En mis columnas En mis videos Hay jefes de departamentos Ustedes lo están viendo Que no se quieren mojar Ni la punta de las uñas Se las pintaron bien Oiga Está cierto lo que dice Hasta unas botas de ule La verdad Es cierto Voy para allá Ya no hay pasada Voy para allá Que andaban nadando Que parecían patos Ya está la paleta Le sabe salada Ya los de la tercera No vayan a quedar Esa cosa Pues ahí está la gente ¿Está sacando nomás a usted? No, que A usted le ganó el rancho Compadre Ya se agachó Acá mi tío también Dígale Dígale una vez Hay para mis hijos Que están en siana Estamos bien acá Están bien mojados Bien mojados Bien mojados El presidente Protección civil del estado Que traigan Víveres Despensas Agua embotellada Que les traigan Colchonetas Cobijas Todo se necesita Ojalá y salgan De su zona de confort A ver si va también Para allá Para más por abajo ¿Para dónde? Para allá Para allá por abajo Está peor Ahorita vamos a ver Llamada a protección civil Del estado Que vengan también Porque hay fotografías Ya llenen Pues como dice usted Que traigan algo Que tomen Pues miren Están la nuestra No dejó nada Nada da Ni una sopa Marchada Pero la niña Se está bigotando Tres doritos después Ahora sí Tres doritos después Las sopas ya no necesitan Que las cosas Están aguadas Ya del agua Y ya las vi aguadas No ya las vi aguadas Tienen toda la razón Del mundo Estaban anunciando ¿Qué más? ¿Traen medicamento? ¿Qué más? Ustedes del sector salud Sí Quiero ponerme de acuerdo Con ellos A ver qué más traemos Supuestamente debemos de traer Plata con oligar Cloro para Recibitar el agua Ajá Y medicamento Para lo que se ocupe Ahí está Vámonos Lolo A la casa de salud Ahí está No trae Para el cáncer Para el azúcar Para el cáncer Para el azúcar Te veo re bien ¿Cuál cáncer tienes tú? No, buscar los riñones ¿Cómo no va a haber? No, buscar el cáncer Gobiérnate No, no Todavía no están dando agua Usted aguádese más No, dígales Pero esta es purificada Esa es purificada Les va a servir Oiga Allá está Se le peló Con el chaco ¿Quién se le peló? La cabeza La cabeza No, jajaja Porque ya trae la boca seca Y el hocico también Digo la Ah, no Vámonos Ahí está el agua Embotellada Que no, ya no va al rastro No, son de atir Ustedes infames Y ya ni el agua Le supo a mi tío Mire Adelante y adelante ¿Qué le vamos a hacer? Que no se me chicopalen No, no, no La raza de Florio García Radican los distintos puntos De la Unión Americana Paisas No sean cabrones Mándenle algo a su gente Ahorita que la necesitan La neta La neta Si hay La neta Paisas La neta Si está Cañón La situación Yo lo digo A modo de cotorreo Pero es para mitigar El susto Que llevaron ayer La verdad Porque estuvo cañón ¿Tú andas triste Por tu borrega? Ten Ten Te voy a desagua Anda triste Se le murió su borrega A él Miren la gente Ha sacado su Sus ropas Pues prácticamente No sirve nada ¿Llegaron a sacar? ¿O a tirar? Pues para todo Para tirar Lo que pueda No sirve nada Yendo de lodo Todo está peor Todo está peor ¿Ah? Todo está muy peor ganze Todo está peor No sirve nada